Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Diferente Versión. Hoy nos encontramos en la Peña del Cuervo, que al título le pondremos la maldición de la Peña del Cuervo. Aquí fallecieron muchas personas a lo largo de unos años. Un sitio muy especial donde las almas, muchas, se quedaron aquí. Miguel. Bueno, pues nada, compañeros, lo que estaba diciendo, compañero, estamos en un sitio muy emblemático de aquí, de la provincia de Zaragoza, cerca de Zaragoza, precisamente. La llaman la playa de Zaragoza porque aquí viene casi todo el mundo en verano, mucha gente venía en verano. ¿Hace año? Sí, cuando... Hace mucho año, me acuerdo yo. Me trae mucho de cuervos esto. Bueno, aquí venía mucha familia, aquí al pasar el domingo. Muchas tragedias. Bueno, aquí muchas tragedias. Bueno, lo que estaba comentando, lo que estaba comentando, es un sitio que es, se llaman la Peña del Cuervo, es un sitio muy emblemático, y entonces aquí hemos venido, pues, a hacer una investigación, que hace años que no veníamos. Vinimos una vez, pero hace muchos años. Lo que pasa es que aquella vez no vinimos, no vinimos más que con una grabadora y nada más. No vinimos a hacer vídeos ni nada de nada. Entonces, en esos momentos, pues, no nos dio por ese momento. Bueno, el grupo estaba un poco verde en aquel momento. Llevábamos poco tiempo, casi casi estábamos empezando. Entonces, hemos vuelto aquí otra vez porque en todos estos años que no hemos venido, desde que vinimos la última vez, han fallecido tres personas. En este lugar han fallecido tres personas ahogadas. Entonces, claro, aquí ha quedado, pues, esas personas. Esas tres personas más las, más de una docena de personas que aquí detrás, Sí, muchas. Aquí detrás, ¿eh?, dejaron su vida. Y sus almas fluyen constantemente. Hay un pozo que habrá unos 20 metros de profundidad, según he comentado. Mucho. No sé lo que hay, pero mucho. En el caso, que la última persona que falleció aquí fue un sudamericano, que vino, pues, a, no sé si vino, pues, a, no sé si vino. Sí, pues, bueno, a venirse a pasar el día. Sí, sí. Vino con unos compañeros y tuvo la mala suerte de que, de que se metió y, bueno, ya no, ya no lo pudieron sacar. Tuvieron que llamar a la... Es el río Gallego, que es muy tesonero. Tuvieron que llamar. Muchos pozos por aquí y la gente se confía. Buah, que ha muerto mucha gente. Sí, mucha gente. Ha muerto gente aquí, buf, todo gente joven, eso es verdad. Porque aquí saben lo que había. Ya la fama la tenía este lugar hace años y atrás, porque pensemos que han muerto tres personas en estos últimos ocho, nueve años, pero anteriormente a estas fechas murió mucha más gente. Pudo haber muerto igual, igual han muerto 15 o 20 personas aquí, como mucho, diría yo, pero igual hay más. Y es lo que hablamos, ¿no? Si aquí es donde realmente, en este sitio tan especial, y tan cercano de Zaragoza, hubo tantas muertes. Y estamos seguros que aquí hay muchas almas, porque yo la verdad que tengo una sensación ahora mismo alucinante. Es más, hemos puesto el sensor de movimiento hace un rato ahí, el sensor de campo electromagnético, y nos estaba dando máximo, picos máximos. Es decir, que hay aquí algo gordo que está influyendo en que ese sensor esté a máximos, que tú lo has visto, ¿verdad compañero? Sí, sí, hay mucha energía por aquí. Sí, hay muchas energías, entonces vamos a intentar a ver si con las cámaras y todo, y compañero, con el sensor, tienes el sensor, pues sí. Sí, ahí está el sensor. Entonces, pues bueno, y luego también, pues lo que vamos a hacer de la espiribos, y luego más tarde, cuando hagamos todo, cuando hagamos todo, haré una tirada de cartas, para ver si esa persona, o alguna persona que perdió aquí, y sus almas que están aquí, puede intentar tener un contacto. Exactamente. Que seguramente puede ser que contactemos. Seguro que sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos? Pues ya, vos. ¿Vale la cámara? Vale, sí. ¿Me da ya? Me da ya, no sé si. ¿Me voy a poner la cámara ya? Sí, es que da un... Mira, aquí he conocido... He visto que hay una tragedia, muchas. Yo aquí venía... ¿Qué tragedia es un huracán? ¿Era poco para grabar o qué? Y escuchaba aquí cosas terribles. Y hasta grabando, ¿eh? Grabando y ya está, ¿eh? Y ver fallecer a un hijo, entonces, bueno, pues hay que desayarlo, ¿eh? Y tiene que llamar a los bomberos para sacarlo. Es muy fuerte. Mucho dolor lo que hubo en esta parte, de aquí. En todo ahí. En este contorno. De sacarlo, llevarlo hasta aquí, y que llegaría la mortuaria para ayudarte. Exacto. Bueno. Pues nada, compañero. Vamos a ver si intentamos colocar la cámara en su sitio para empezar ya a hacer recorrido. Bueno, pues nada, compañeros. Ya está ya. Vamos a ver. Ya podemos ir. Un válido de ese retro magnético por aquí. Vamos aquí con la Peña del Cuervo enfrente. Podemos ver el río con unas rocas grandes que hacen cortado. Un poco más separado, así para que podamos, que no interfiera. Mira, 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 ya está, ya está. Ya está contactando algo. Ya está conectando con algo. Madre mía, si lo tienes al máximo. Sí, sí, sí. Mira, mira cómo le va el aparato, amigo. Va, es que está al máximo. Vamos a intentar las energías, eh. Más cerca, José. Que estás un poco lejos de la cámara. Mira, 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 un poco más separado. Sí, que no se ve. Mira, sí, se lo tiene al máximo. Mira ahí, al máximo, eh. No se mueve, eh. Mira, mira, mira. Qué cortadas hay aquí. Madre mía. Mira, a ver ahí. Así, así. Mirando. Mira, es que lo marca muy bien, además, fíjate. Vamos a llegar. Mira, ahí no hay como... Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Hay algo ahí? Sí, me está marcando. ¿No me lo veis ahí? ¿No me lo veis ahí? Sí, 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 sí. Sí. Es que después está lleno de energía. Es como una... Vamos a mirar por aquí, José. Vamos a mirar por aquí, José. A ver. Mira, hay como una cortada aquí. Aquí como una cortada. En el monte es como un tipo cueva, ¿no? Como una cueva. Bueno, no es cueva aquí. ¿Eh? Mira, hay como una cueva, tú. Mira, mira. Máximo tope, ¿eh? Máximo tope, ¿no? Máximo tope, ¿no? Máximo tope, ¿no? Cuidado aquí a bajar, José. Aquí la luz. Hay que tener que cuidar, ¿eh? Te cuido ahí. Te cuido ahí. Te cuido ahí. Te cuido ahí, ¿te ves? Tira un poco, si quieres, un poco, un poquitín. Ahí, ahí, presenso. Claro, pues ya queda por aquí bastante energía, ¿eh? Está, está, está quitando mucha energía, ¿eh? Ya ves que donde es mi compañero, el rojo es la energía donde, digamos, donde marca. Sí, exactamente. ¿No ves como aquí ya? Aquí donde las hierbas ya no marca tanto. Ya no marca nada, pero, vamos aquí, una pasada, ¿eh? Mira, 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 cómo le voy a tirar. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira cómo le tira. Mira, ahí está. ¿Qué tal te marca a ti, José? Ahí, 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 ahí. ¿Cómo está marcando ahí? Hostia, pues la de José está completo, ¿eh? Hasta arriba, ¿eh? Está disparado, ¿eh? Está disparado. Te está marcando, José, completamente el sensor hasta arriba, tío, al máximo. O sea, está detectando algo ahí. ¿A ver, José? Está detectando con el sensor a tope. Aquí, aquí enfrente. Aquí en las rocas están. Ahí, justo. Sí, sí. Fíjate qué cortadas hay aquí. Vamos a ver. Estamos yendo por una senda que sale del río en este momento. Nos estamos adentrando en lo que es el parque. Sí, sí, pero todo esto es lo que ha hecho la senda del río, ¿eh? Fíjate, esto lo ha hecho el río con los años, ¿no? Con las crecidas. Con las crecidas y todo, que ha ido tirando pared, ha ido tirando pared y está completamente en plano. Sí, 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 pero bueno que se puede desprender mucho aquí la roca, ¿eh? Hay que tener un cuidado porque te puede caer encima toda la roca. Ahí me muestra ahora. A ver. No pensemos que porque no sea una casa esto no vaya a haber algo aquí. Aquí hay energías igual que en una casa pueda haberla. Porque se puede no haber quedado por aquí cualquier energía. Sí, exactamente. Aunque esto es un parque al lado del río, es un sitio que también puede haber quedado marcado por la tragedia de tantas personas que han muerto. Y estas personas pues han podido quedarse por aquí y no saben dónde ir. No es lo que suele pasar. Sí, sí, miren cómo está el marcador del compañero José, que tiene el sensor hasta el máximo. Vamos por aquí. Vamos hacia la zona donde vamos a hacer lo del activo. Sí, al centro de control donde tenemos todo ya preparado. Mira, 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 cómo lo ha buscado tú. Cómo lo ha buscado, mira el sensor. Cómo lo ha buscado. No, pero ha pasado de largo, eh. Pero ha visto, ha sido como una pasada repentina, tú. Esto te ha cargado de energía, eh. Sí. Sí. Aquí vamos. Ahora, 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 ahora. Mira. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora lo estoy aquí. ¿Ha marcado ahí algo? Sí, sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahí, mira. Ahora está marcando ahora. Hay algo como acachado ahí, ¿verdad? Como si estaría descachado. Es que no le para, ¿eh? No le para el sensor, ¿eh? Está sonando todo el rato. Mira cómo está buscándole, mira cómo le está buscando el sensor. ¿Ha visto cómo está buscando? Ha detectado algo ahí. No, no, mira, 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 otra vez, otra vez. Está buscándolo. La ha detectado, la ha detectado. Ha detectado algo ahí. ¿Ha visto cómo se han quedado los dos puntos fijos? Si te das cuenta, donde más alta es allí, donde la parte de... Sí, donde la roca, ¿verdad? Más cercana a la vida. Sí. Mira, ahora. No, ahora está normal, ahora está normal. No, de momento no, 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 no. Parece que está buscándolo, está buscándolo, se ha apagado. Está todo allí, no se entra en aquella parte. En la zona del río, ¿no? Sí, en la zona del río. En la zona del río. Está claro, donde estaba, donde ha pasado todas las tragedias, la parte de aquella. Hombre, claro, es que ahí es donde pasó precisamente todo el tema. Sí, sí, sí. Ahí es donde está la gente que se ahogó, eh. Las pocas, la cantidad de gente que habrá muerto ahí, madre mía. Es que yo no sé ni cuántos habrá habido. Míralo, míralo, Miguel. Ha marcado ahí. Mira, 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 mira. Hay una energía ahí, mira, mira. Se mueve, se mueve. Se está moviendo. Mira, mira, mira. Se está moviendo, tú. Sí, exactamente, además se está marcándole el josero mismo. Mira, mira, parece que vienen para aquí. Parece como si vendrían para aquí. Se ha vuelto loco, eh. Vamos a meternos para allá, a ver. A ver si es que... Estamos aquí al lado de un sopo grande, gigante. Esa es una energía auténtica, mira, la amiga. Mira, José. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Mira, justamente ahí lo tienes. Míralo, si es que él está marcando el sensor del José a tope también. Ya lo ves. Y eso es precisamente porque algo ahí hay. Mira, esa marcha. Ahora ahí está, ahí está. Si te vas para la derecha, no se ve nada. Mira, mira, José, ya verás, quítalo el eso. Ahora vuelvo a la derecha, a la izquierda. Ahí está. Ahí la tienes. Sí, justo, mira. Exactamente, sí. ¿Qué es donde te está marcando? Míralo. Mira, ha puesto. Bueno, pues entonces, vamos a... A ver si podemos intentar contactar con la Spiribos ahora. Sí, eso, apagalo de ahí, ya está. Bueno, vamos a dejarlo sobre ahí. Tú coges la cámara ahora. Tendrás que llevar la luz porque no lleva el flasco este. Habrá que ir a por el trípode. ¿Dónde lo tiene? Al lado del río. Al lado del río. Aquí. Sí. O... Quédate aquí. ¿Vení vos a por él o qué? ¿Eh? Sí. Vamos, José. Claro. Tú quédate aquí. Vale. Pues nada, compañeros. Se han ido los compañeros a buscar el trípode para la videocámara. Entonces vamos a estar aquí un rato esperando a que vengan. Podemos ver que tenemos aquí lo que es el coche. ¿No tardéis mucho? ¿Eh? ¿Que no tardéis mucho? No. Bueno, compañeros, aquí tenemos lo que es la mesa de operaciones con toda la equipación. Tenemos aquí la Spiribos. Vamos a empezar ahora en un momento, en unos minutos, empezaremos con la Spiribos a intentar, pues, intentar contactar con lo que hay aquí. Que seguramente lo hay porque hemos estado ya detectando varios campos electromagnéticos que nos ha dado positivo. Entonces intentaremos a ver si conseguimos algo. Aquí está, este parque tiene mucha historia. Es uno de los parques más conocidos de Zaragoza. A las afueras estará a unos 12 kilómetros de Zaragoza, este parque. Este parque es muy famoso por lo que hemos contado. Hemos contado que aquí han muerto mucha gente ahogada. Y la última persona que falleció fue una persona sudamericana. Un chaval de unos 24 años, falleció aquí. Hara un par de años más o menos. Ahora hay mucho control de la policía por estas zonas. Sobre todo en la época de verano, que es cuando la gente suele venir aquí mucho. A pasar, pues, días de... A pasarse el día a comer aquí, porque hay merendero. Hay unos merenderos, mesas, para poder comer. Entonces, la gente aquí, pues, viene mucho. Quizá viene un poco menos que antiguamente. Antiguamente venían mucho más. Porque esto funcionó mucho durante los años 60-70. Era un sitio muy importante. Había un restaurante que está a unos 500 metros de aquí. Este restaurante, pues, tenía esta piscina. Hay una piscina grande. En esta piscina, pues, se lo pasaba la gente muy bien. Venían que no quería ir al río, pues, tenía sus ratos de ocio en la piscina. Bueno, ahora vienen los compañeros. Lo que estaba contando, que venían a la piscina y tenían restaurante, comedor y todo. Esto desapareció con los años. Dado que las playas empezaron a... El auge de las playas y la gente se empezó a marchar y a las playas. Y estos sitios de ocio para la gente en esas épocas, pues, los fueron dejando. Y ahora, pues, de vez en cuando viene gente, pero no como en el verano ya. Bueno, compañeros, ya veo que estáis por aquí ya, por el trípode. Oye, es que solo no vamos ninguno de los órganos. No, hombre, es que... Hostia, es que hay muchos... Es que ha muerto mucha gente aquí, hijo mío. No es una de estas casas que hemos estado. La tragedia de aquí... A ver. Caminas que vienen aquí a pasar el día... Sí. Y se molina el hijo, pues, imagínate a ti los lloros... La tragedia. La tragedia. Las tragedias y grandes, eh. Esto... Esto sí. Bueno, pues, nada. Coges tú la cámara, pues. Muy trágico, muy trágico. Ah, vale. Vamos a poner un poco de luz, porque si no, no vamos a ver. Pon la luz aquí. Toma la luz. Eh. Es que si no, no lleva el flash, entonces, claro. Las minterras. El flash no lleva. A ver. Sí, porque no la has visto. Porque no me he acordado. Ah, pues sí. Peso. Vale. Vamos a poner las luces. Vamos a ver. A ver. Sí, ya está. ¿Ya? Pon la luz por aquí. A ver. Te voy a bajar el trípode. Sí. Sí, mírame. Sí, mire. Sí, mire. Ahí. A ver. Aquí mejor. A ver si mejor. A ver si mejor. No, si flash igual. Sí. Un mal ruido. Venga, chico. Ahora, la verdad. Es que esto no está bien. No, es que no se me es muy bien. No, es que no se me es muy bien. Bueno, bueno. No, no se me es muy bien. Cortamos y hacemos otro. Es que pasa que hay que bajarlo más esto porque se llama al nivel. Vale, ya veis que esto es auténtico y esto es un montaje. ¿Dónde están las otras más luces? Hay que poner más luces. Más luces porque si no, no vamos a poder... Pero más luz. ¿No tienes más eso? Ya está, está bien así, ¿no? Sí. José, ponle las sillas ahí, a la izquierda. Bueno. Bajaba toda. Es que si no, no vamos a poderlo. Vale. Ahora sí. Eso va un poquito más... Es que esto mejor en más. Vale, sí. Sabría si lo mejor en más. Así, así. Perfecto. Perfecto. Venga, va. Vamos a lo que vamos, venga. A ver. Hay que echar más luz. Más luz. ¿No has traído la de las cabezas? Espera, a ver. ¿Dónde las pibes? A ver, espera. A ver, espéte conmigo. Ahora sí. A ver, espérate. A ver, espérate. Ya está. Esto es el montaje que hacemos. Sin tapán ni cartón. Es que es así. Lo que sale, sale, sin más. Y lo que sucede, sucede. Cinta aislante. Cinta aislante. Que eso es mejor en manos. Venga, va. Venga, va. Venga, vamos a ver. ¿Se ve? Que se van los minutos. Vamos a funcionar con la espiribor rapidico y tiraremos las cartas. Bueno, bueno, compañero, vamos a intentar con las espiribor. Vamos a intentarlo con las espiribor. A ver si hay suerte. Y esto. Hay que ponerlo también. ¿Tienes? Puedes tenerlo puesto. Hay que ponerle... Vaya, por Dios. Olvídate. Olvíjalo. Olvídate de esto. Venga, bájalo. Venga, bájalo. Que no le está. No se me ha dejado tiras. Mira, tío. Va. Venga. Vale. Estaba veando. Este filorrillo se lo puede poner dos horas. ¿Eh? Dos horas. Bueno, pues nada, compañeros. Vamos a intentar a ver si podemos contactar con alguna entidad de las que hay por esta zona. Vamos a ver. Unas. No. No, no. Ahora. No. Esta oscura, oscura, ¿eh? Vamos a intentar. Olví, vamos a intentar. Olví. Olví, olví. hay alguien en este momento aquí como te llamas jorge este paso me pasó algo porque te pasó algo aquí estamos unos compañeros queremos hablar contigo te pasó algo estamos en la peña del cuervo se sucedió algo aquí como te llamas como te llamas no puedes decir algo estaba con tu familia y los que te pasó estaba con tu familia qué te pasó te sucedió algo y no es tu nombre así podemos hablar contigo ¿Eres una mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Familia? ¿Familia? ¿Venías mucho por este sitio? Sí. ¿Cómo? ¿Sola? ¿Venías sola? ¿Sí? ¿Qué hacías aquí? ¿Te sucedió algo malo aquí? ¿Venías mucho aquí? ¿Te ahogaste eso aquí? ¿Te ahogaste? ¿Te moriste aquí? ¿Qué ha pasado poco tiempo? Sí, claro. ¿Hace rato? No ha pasado nada. ¿Has escuchado cómo ha dicho? ¿Hace un rato? Sí. ¿Qué? ¿Qué tal no ha dicho? ¿Cómo te llamas? David. 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 ¿Cómo? David. 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 ¿Te llamas David? Sí. 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 Queremos comunicarnos contigo. Queremos saber tu historia. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Quieres decirle algo a tu madre? ¿Que la quieres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no he entendido bien. ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Qué llamas? ¿Eres feliz aquí? ¿Qué tal? ¿Qué bonito sitio este? ¿Lo pasabas bien aquí con tu familia? Perfecto. Perfecto. ¿Lo pasabas perfecto? Lo pasaba bien. Sí. Sí. ¿Qué sale el payo? ¿Me llamo Miguel yo? Yo me llamo Miguel. ¿Sabes cómo me llamo? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Se ve que no hay mucho. Hay mucho pena, ¿eh? Mucho. Sí. Míralo. ¿Esta? 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 No. ¿Esta es tu nombre? Sí, pero un momento... Está hablando más que... Unas otras veces, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Llevamos a 40 minutos, ya. Ya, hay que cortar. vamos a ver si comunicamos con las cartas del tarot tienes que echar las cartas del tarot no cuántos estáis aquí y los cuantos estáis aquí cuántas personas estáis aquí estáis solos ahora vamos a dejarlo pues en 60 minutos que se puede hacer se puede hacer eternos y intentamos hacer vídeos y hoy vamos a estar aquí vamos a buscar vamos a buscar ahora con tanta intensidad 5 horas vamos a ir acortando un poco y luego ya seguimos a nuestra marcha sí exacto bueno vamos a coger las cartas del tarot son unas sensaciones y la familia además era un sitio de mucha familia este sitio bueno compañeros vamos a hacer las cartas del tarot a ver si no cojo la cámara no la veremos las cartas pues cógela ya no la cojo ya si bueno voy a coger las cartas pues la cámara y así ya cuando termino la cartas ya vale si ponle aquí la porque tampoco luz porque tampoco luz ahora vale bueno vamos a hacer las cartas pues ¿quién hay aquí? ¿hay alguno de los que fallecieron en este río? ¿hay alguna persona ese alma está aquí? ¿quién eres? vaya cartas ¿qué dirías con esas cartas? pues en estas cartas sí era un chico que que tuvo la mala suerte de su maldito destino como dice él ¿eh? era un chico que se iba a casar próximamente sí porque se ve y estaba con la familia con la madre ahí se ve tristemente le tocó una una muy gorda aquí dejó su alma aquí y salió o sea que estaba estaba para casar así sí exactamente ¿me puedes decir? a ver a ver ¿quieres que le diga algo a tu familia? ¿quieres que le diga algo? ¿quieres que te ayudemos? que los quiero mucho y que estoy destrozado por todo y que ando sin rumbo en esta zona es que lo dicen las cartas completamente es un libro abierto las cartas lo que le están diciendo es carísimo ¿quieres que haga una oración por ti esta noche cuando llegue a mi casa para que vayas a la luz? por supuesto porque tú eres especial pues que las cartas lo dicen todo y si puede ser todos esta noche cuando lleguemos a casa que hagamos una oración por él para que se vaya a la luz o a las cuatro puertas eso ya es cada uno como pueda mirarlo mira ahora mismo ¿qué pone? ahora mismo ha marcado aquí ¿quieres decirle algo a tu familia? aquí ha marcado como que había mira, mira, mira ¿qué dice pues? ¿dice algo ahí? Erick Erick mira, mira, mira mira, mira ¿qué dice Erick? Erick Erick es que era sudamericano él mira, eh esos nombres son sudamericanos aquí se ha aparecido ahora esos nombres son sudamericanos que los echa mucho de menos mira sí, solitario mira, soledad sí no sé que los echa de menos y que está esperando cuando él consiga su meta juntarse con ellos cuando a ellos les toque claro cuando fallezca sí, pero se ve que se ha quedado como anclado aquí a este lugar, ¿verdad? se ha quedado como anclado otro número quiere decir uno más de lo que os hago aquí bueno nosotros haremos esto por ti haremos una oración esta noche por ti, amigo bueno, pues nada, compañeros todos haremos esta noche me has dicho que los tres no solo yo ¿eh, Miguel? los tres lo es cuando llegue lo haré una oración cualquiera Dios mío ayúdalo que suba la luz algo ¿vale? pues nada, compañeros nos despedimos ya muy bien hasta la próxima campaña que esperemos sea pronto y pues otra vez nuevamente nos despedimos nuevamente para todos ¿vale? venga feliz día y que lo paséis bien igualmente, amigos hasta luego